El subsecretario de Estado de los Estados Unidos asegura que un oficial activo de las Fuerzas Armadas de Cuba es pieza clave del cartel de los soles de Venezuela. Este documento presentado por Roger Noriega, subsecretario adjunto de los Estados Unidos para las Américas ante el Subcomité de Seguridad Nacional, señala al general Luis Alberto Rodríguez de Nacionalidad Cubana como el enlace para coordinar el tráfico de drogas con Venezuela. Rodríguez, quien además es ex-yerno de Raúl Castro, estaría a la cabeza de militares cubanos asignados al Departamento de Estupefacientes. Afirma el diplomático durante el panel llamado a exigiendo responsabilidades a los dirigentes cubanos que la cocaína se envíe a través del puerto de La Guaira, ubicado en Venezuela. De acuerdo con un colega mío que supervisa las actividades en Venezuela, un oficial militar venezolano informó a la policía de Estados Unidos en mayo de este año que personal militar cubano coordinado directamente por el general Luis Alberto Rodríguez López, yerno de Raúl Castro, está directamente involucrado en el contrabando de cocaína por el puerto de Guaira hacia Europa y África Occidental. Noriega, quien fue secretario de Estado adjunto nombrado por el entonces presidente George W. Bush para asuntos del hemisferio occidental, afirmó ante congresistas de Estados Unidos que dos militares venezolanos con identidad oculta habrían suministrado la información en la que Colombia salió a relucir con los campamentos de las narcoguerrillas, quienes serían responsables del tránsito de la cocaína, cuyo destino final sería Estados Unidos. Según la fuente, los militares cubanos solicitaron a la seguridad del régimen venezolano no interferir las operaciones de los narcoguerrilleros colombianos dentro de Venezuela. Finalmente, el diplomático recomendó castigar con sanciones severas a los funcionarios cubanos que hacen parte de esta cadena y cuyas actividades se desarrollan en Venezuela.